El día de hoy estamos con un tema muy importante. El día de ayer se celebró el Día Mundial de Tuberculosis, 24 de marzo. Por eso el día de hoy estamos trabajando específicamente en hacer llegar a la población sobre el tema de tuberculosis, que es esencial que ellos tengan el conocimiento para esta disminuir la incidencia, ya que especialmente a nivel mundial ocupamos el décimo lugar y en el 2008 se notificaron 2.601 casos. Entonces nuestra meta es disminuir como Ministerio de Salud Pública todas estas patologías que por lo general pueden, si no tienen un diagnóstico adecuado pueden llevar a la muerte del paciente. ¿Cuáles son los síntomas que las personas sienten? Las sintomatologías de una tuberculosis son puntuales. Primero, todos en más de 15 días con flema, también encontramos sudoración nocturna y pérdida de peso y pérdida del apetito. Entonces de esta manera nosotros invitamos a la ciudadanía a que el día de mañana y toda esta semana vamos a estar trabajando en cuanto a la detención de TB. Así que les invitamos si tienen lo que es tos por más de 8 días, también se puede diagnosticar y prevenir esta enfermedad. ¿Cuál es la prevención? Ya la prevención principalmente como primer eje es el diagnóstico. El diagnóstico es gratuito, principalmente esto se recoge dos baciloscopías, es decir, se van a dar los recipientes, se van a recoger una pequeña cantidad de esputo y lo llevamos a lo que es laboratorio para determinar el diagnóstico. Si sale negativo, pues igual se le avisará al paciente, pero si es diagnosticado como un paciente TB, con resultados positivos, se lo llama inmediatamente y obviamente ya tiene un tratamiento gratuito. ¿Cuál es el horario de atención de ustedes? De 8 a 5 de la tarde. Estamos aquí, claro, estamos aquí pendientes de todos ustedes porque nuestra meta principalmente es llevar una salud a la población. Por lo general, por eso estamos haciendo una invitación a carta abierta para toda la población, sin distinción alguna, niños, adultos también, pero por lo general la TB más afecta a niños de 10 años y adultos mayores. Entonces, por eso, de igual forma, se le hacen las invitaciones y tienen todos con flema más de 15 días.